Por ustedes, que es... ¡Quemándolo todo! Ustedes... Yo estoy hablando con Rodrigo, pero ustedes no lo escuchan, gente. Pero estamos en la serie quemándolo todo, gente. Ya me... Tienen mis oídos lavando. ¡Quemándolo todo! Gente, si quieren otro capítulo de Quemándolo todo, solo díganme en los comentarios. Suscríbanse al canal. Y si esto llega a... Cuatro likes, hago... Hago... El cuarto capítulo, ¿ok? Y chicos, si... Me ponen en los comentarios qué les parece la idea de hacer una serie que se va a llamar en la cuarentena. Díganme en los comentarios, gente. Y nada, denle like, porque si no, ¿cómo quieren que haga la serie? Por lo menos, dos likes. Ya sé que es muy... Un poco... Es como poco. Bueno, no, es bastante gente, pero es como poco. Pero si llegamos a los dos likes y si me lo dicen en los comentarios, hago una serie. ¿Ok? Hacemos una serie. Disfrutamos todos. Así que quiero ver en los comentarios qué dicen y los likes. Hijo, ¿vas a comérmela esa con puré, sencilla? Eh, sí. ¿Qué pasa? No ha pasado. ¿Qué pasa, gente? Está contento que tenés cáncer. De Manalandia. Así que próximamente van a tener una serie. Y bueno, y eso... Por eso, próximamente. Oh, no, gente. Ah. Estamos quemándolo todo, gente. Esto... Esta es la mejor serie que hice en mi vida. Amigo, miren lo que hice. Adiós todo. Pum. 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 No, casi mato el caballo. Caballo, correte. Correte. Correte, tonto. Uf. Se aleó un caballo, por lo menos. Ese hierro a la mierda. Todo a la mierda. Ustedes no están escuchando a Rodrigo, se los vuelvo a decir, sí. Creo que no lo dije. O sí lo dije. Bueno. Ustedes no están escuchando a Rodrigo, pero yo sí. Así que bueno. Y si lo escuchan, bueno, mejor. Pero creo que no lo escuchan. Alta víbora de fuego. Gente, ¿cómo es? Vamos a hacer muchas series con Minecraft. Vamos a tener mucho Minecraft gente en mi canal ahora. Demasiado Minecraft. Vamos. Y Fortnite, bueno. No lo voy a dejar allí. Voy a jugar muchas veces con mis amigos y todo eso. Pero no sé quién ganará. Si Fortnite o Minecraft. Porque hoy se van a venir muchas series de Minecraft. Así que no sé si Fortnite va a tener muchas series que digamos. A ver, gente. Igual chicos tranquilos, pero tranquilardos. Que los videos de Fortnite voy a subir. Pero a la noche gente. A la noche y no sé. Y un rato en el día. Así que voy a hacer bastantes videos de Fortnite y de Minecraft. Pero por ahora Minecraft creo que voy a hacer más videos. Porque bueno, volvemos a Minecraft. O sea, mi primer video no. Pero bueno. Y gente, cumplimos dos años en el 17 de mayo. Así que muchas gracias por los que me apoyaron de ese año. Y nada. Espero que llegamos. No sé. Porque en este año. Ah, sí. Suscríbanse al Rodrigo Cantarelli. Y bueno, en este año aumentamos una banda de suscriptores. Y eso me alegra. Porque en este año llegamos a los 10 suscriptores. Y ahora estamos en mayo y ya somos 18. Y eso me agradece mucho por toda la gente que me apoya. Y bueno, espero que sigamos así. Si llegamos a los 20 suscriptores ya lo dije. Voy a hacer un... ¿Qué va a ser? Un directo. Bueno, el caso es que estamos quemando acá todo. Quemando todo, bro. Bueno. Esto, 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 esto se está prendiendo fuego, bro. Voy a decirlo de vuelta. Pero bueno. Es que Forna... Ah, se re... No, mentira. No, no lo voy a repetir. El que no lo escuchó en el video que recién lo puso y lo adelantó. Vaya al minuto no sé cuánto que ya ni me acuerdo. Y ahí va a ver lo que dije. De Forna. Bueno, se lo vuelvo a explicar. No. Lo único que voy a decir es que... Forna vamos a tener bastante. Pero Minecraft también. O sea, muchísimo Minecraft. Y Forna también. Así que... Estén atentos. Que últimamente voy a estar haciendo muy videos... Muchos videos diarios... De Forna y de Minecraft. Cuando juguemos con mis amigos de Fortnite. Porque cuando esté solo voy a estar en Minecraft. Así que chicos, ya no me van a ver más solo en Fortnite. No, mentira. Sí, voy a hacer videos en Fortnite. Sí, voy a hacer videos en Fortnite solo. A ver. No, sí, igual me van a ver tranquilo. Algunos videos voy a hacer, pero muy poquitos. Ya que estoy aquí ahora con Minecraft. Gente, creo que se tiene que terminar el video acá. Cortito, pero bueno. Bueno, por lo menos en el video no voy a poner que mando lo todo. Voy a poner... Empezamos de vuelta con Minecraft. Así que... Chao, gente de YouTube. Espero que les haya gustado este video. Y espero que les guste la serie que se viene de Minecraft. Así que... Estén atentos. Chao. Chao.